La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Aprovechemos este canto para pedir perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Juremos. Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo, nuestro Señor, escuchemos atentos las lecturas de la misa. Lectura del libro del profeta Jeremías. Palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes residente en Anatot, territorio de Benjamín. En tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Yo le contesté, pero Señor mío, yo no sé expresarme, porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irá a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo, porque yo estoy contigo para protegerte, palabra del Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, desde a hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre los pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios. Señor, Tú eres mi esperanza. Señor, Tú eres mi esperanza. Señor, Tú eres mi esperanza. Que no quede yo jamás defraudado. Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Señor, Tú eres mi esperanza. C, para mí, un refugio, ciudad fortificada en que me salves, y pues eres mi auxilio y mi defensa. Líbrame, Señor, de los malvados. Señor, Tú eres mi esperanza. Señor, Tú eres mi esperanza, desde mi juventud en Ti confío Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en Ti y Tú me sostenías Señor, Tú eres mi esperanza Yo proclamaré siempre Tu justicia, a todas horas, Tu misericordia Me enseñaste a alabarte desde niño y seguiré alabándote, es mi orgullo Señor, Tú eres mi esperanza Señor, Tú eres mi esperanza Jesús es, Jesús es, Señor Jesús es, Jesús es, Señor Jesús es, Jesús es, Señor Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó en la orilla del mar Se reunió en torno suyo tanta gente que Él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó Mientras la gente permanecía en la orilla Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo Una vez salió un sembrador a sembrar Y al ir arrojando la semilla Unos granos cayeron a lo largo del camino Vinieron los pájaros y se los comieron Otros granos cayeron en terreno pedregoso Que tenía poca tierra Ahí germinaron pronto Porque la tierra no era gruesa Pero cuando subió el sol Los brotes se marchitaron Y como no tenían raíces Se secaron Otros cayeron entre espinos Y cuando los espinos crecieron Sofocaron las plantitas Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto Unos ciento por uno Otros sesenta Y otros treinta El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados Amén Qué bonito escuchar El comienzo del libro de Jeremías El miedo que todos tenemos A ser enviados por Dios Y de manera especial A proclamar su palabra La gente se pone a hablar En casa De los demás Y no les da miedo A una demanda Porque a veces lo que hablamos De los demás no es nada bueno Pero cuando se le pide a alguien Que hable de Dios Se paraliza Se enmudece Y así les ha pasado A los personajes De la Biblia también Pero cuando sentimos Que Dios toca nuestra boca Cuando confiamos plenamente en Él Somos capaces De proclamar su nombre De anunciar Su amor Y de dar testimonio De la presencia de Dios En la historia De cada uno de nosotros Fíjense Que hablar De las cosas malas Es muy fácil Uno mismo Le piden a uno Diga diez cosas malas Que usted hace Y las dice rapidito Pero diga Tres cosas buenas Que usted hace Y se pone a pensar Y a pensar Y a revisar Y no sabe con qué dar Por eso el Evangelio De hoy nos habla De una siembra Y es la siembra De la palabra de Dios Cada vez que alguien Escucha la palabra de Dios Por radio Por televisión En una misa En un grupo de oración O porque tiene la Biblia En la casa Y la lee La palabra de Dios Quiere dar fruto Es una semilla Pero resulta Que los terrenos De los que nos habla Hoy el Evangelio Son nuestro corazón Una semilla Cayó a lo largo Del camino Otra cayó En tierra gruesa Otra cayó Entre espinos Y otra cayó En tierra buena Si Hay mucha gente Que la semilla Cae en tierra Muy mala Porque todavía No conocemos Realmente Quien es Dios Hay mucha gente Que es católica Por los cupos De Abek Por más nada Que ni van a misa Ni rezan Ni hacen una obra De misericordia Simplemente porque Los colegios católicos En este país Son los más baratos Del mundo Los más buenos Y los más bellos Entonces son católicos Por un cupo Y la palabra de Dios En ellos No echa raíces Otros son católicos Para esconderse En la iglesia De sus frustraciones Que nadie los quiere Ni en la casa Ni el gato Ni el perro Los quieren Entonces van Y se refugian Le sonríen Al curita De vez en cuando Le dan una limosnita Galevadita Para que el curita También le sonría Pero esa es una fe Que no echa raíces Porque no van a la iglesia Por Dios Sino por escaparse Están los otros Que están en la iglesia Para que les den Un puestico Y entonces Se creen Los dueños De la iglesia Esa fe Tampoco echa raíces Esa es la fe De los mandamases En la iglesia Y en todas las parroquias Hay una o uno Que son los dueños De la iglesia Esa fe No tiene raíces Pero está la viejita Que no sabe leer Y escribir Que no ha hecho Retiros espirituales Que Desde niña Va a la iglesia Porque Se convenció De que Cristo Es verdadero Y esa viejita Es buena Cariñosa Llena de ternura Quiere al cura No porque es el cura Sino porque es un hombre Que se sacrifica Por la comunidad Quiere a las monjitas No porque sean monjitas Sino porque consagran Su vida a Dios Y quiere a todo el mundo Esa fe Si echa raíces Si echa raíces A que quiero llegar Que cuando usamos La religión Por intereses personales Ahí no hay fe Que cuando Buscamos a Dios En la religión Y entendemos Que es la religión Ahí hay fe Que es la religión Que significa La palabra Religión Relación Relación con Dios Eso es lo que significa La palabra religión La palabra religión No significa Golpes de pecho Ni escrúpulo No La palabra religión Significa Relación con Dios Mi relación Con Dios Y mi relación No puede ser Por un cupo En un colegio Católico No puede ser Porque me van a dar Un carguito En la parroquia Para que yo mande Por encima De los demás Y tampoco puede ser Porque la iglesia Es mi escape No La relación con Dios Es porque yo me considero Hijo de Dios Tengo filiación divina Sé cuánto me ama el Señor Y soy recíproco Con el amor Que Dios me da Esa es la relación Con Dios Pues pidámosle al Señor Que no nos dé vergüenza Hablar de él Que le busquemos Con sinceridad Y que Si estamos en uno De estos terrenos Donde no crece la semilla Empecemos a abonar Nuestro terreno Con los sacramentos De la iglesia Con la lectura A sido de la palabra De Dios Y con un ingrediente Que es muy necesario Para poder hacer germinar La semilla La humildad Y la pureza Elevemos Elevemos Nuestras plegarias A Dios Nuestro Padre Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por radio en actividad En las redes sociales Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por las personas Que participan En el Santo Rosario En vivo Roguemos al Señor Por la paz En Jerusalén Venezuela Y el mundo Roguemos al Señor Por todos los enfermos Roguemos al Señor Por los fieles difuntos En especial El Padre Estefén Jarni El Padre Darwin Zambrano Gámez El Seminarista Freddy Wilson Gómez También pedimos Por el Padre Carlos Hernández Por el Padre Jesús Manuel Rondón Molina Por el alma De Bautista Guerrero Roa Un año Criselia Chacón Miguel Chacón Verónica Chacón Elena Pérez Pedimos también Por el eterno descanso De Salvatore y Aceta Muy cercano a esta estación radial Roguemos al Señor Atiende Padre Bueno Las plegarias Que te dirigimos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Señor Danos sacerdotes santos Señor Danos religiosas santas Señor Danos familias santas Señor Danos niños Y jóvenes santos Señor Aumenta mi fe Pueden sentarse Presentemos El pan y el vino Y cada uno Sus buenos propósitos Esto que te doy Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Es mi corazón Es mi corazón Es mi cuerpo y mi razón El esfuerzo de Mi caminar Toma mi vida Ponla en tu corazón Ponla en tu corazón Y a ti Señor Y a ti Señor Pan de mi Renuévame Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Oren hermanos Para que este pan Y este vino Unido a la ofrenda De cada uno Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro Que con la muerte De tu hijo Llevaste a término Y perfección Los sacrificios De la antigua alianza Aceite y bendice Estos dones Como aceptaste Y bendijiste Los de Abel Para que lo que Cada uno Te ofrece Sea de provecho Para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de la Virgen María Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Todos cantamos El himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios Dios del universo El universo Lleno está El cielo y la tierra De su gloria Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro Pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país Del mismo modo acabada la cena tomó el cálice Dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cálice de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna Nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación y te damos gracias Porque nos hace dignos de estar en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Mario Su auxiliar Juan Alberto Y todos los que cuidan de tu pueblo Llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado hoy en la misa Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con Santa María de Jerusalén San José, los apóstoles y todos los santos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Agradecidos con el amor de Dios Recemos juntos el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles Y hoy dices a cada uno La paz les dejo y mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenles la paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes Pueden darse la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz 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 Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes convidados a esta santa misa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por Él y por todos los sacerdotes católicos Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video Amén. 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 Lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti En silencio demos gracias Por la vida, la familia, los amigos, los que nos hacen el bien También los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal nuestro Y por la santa misa que nos sana, nos salva y nos transforma sin darnos cuenta En silencio demos gracias Seguimos promocionando la rifa por la construcción de la iglesia Madre María de San José de Monterrey La que empezó a construir Monseñor Raúl Méndez Moncada Quien murió hace tres años el 17 de julio Este sacerdote anciano se despidió de este mundo dejando una huella Una iglesia en construcción Y muchos de ustedes le conocieron porque siempre acudía a Radio Natividad Para recordarles a ustedes el compromiso de ayudar la construcción de un templo Por eso esta rifa que juega el 19 de noviembre Que es el cumpleaños de la parroquia Dios Padre Misericordioso de Monterrey El valor del boleto son 20 dólares Aquí en Radio Natividad hay boletos Y de esa manera pues hacemos realidad el sueño de Monseñor Méndez Moncada Cada el premio principal es de 3 mil dólares El segundo premio 500 y el tercer premio 500 Y el valor del boleto, el triple 20 dólares americanos Aquí lo pueden conseguir en Radio Natividad Hacemos el responsorio por el eterno descanso de Salvatore Yaceta Que fue un amigo cercano a Radio Natividad Y que se le está haciendo el novenario en estos días Por el eterno descanso de su alma No tomes en cuenta Señor sus pecados Cuando le llames a tu presencia Acuérdate que lo hiciste a tu imagen Cuando lo llames a tu presencia No te olvides que tu Hijo lo redimió con su sangre Cuando lo llames a tu presencia No tomes en cuenta Señor sus pecados Cuando le llames a tu presencia Concédele Señor el descanso eterno Descanse en paz Concédele Señor el descanso eterno Descanse en paz Concédele Señor el descanso eterno Descanse en paz Que el alma de Salvatore y las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios descansen en paz Oremos Señor tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía Míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana Para poder vivir como hijos tuyos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les bendiga, acompaña y proteja siempre Regálenme su bendición Amén La Santa Misa acaba de terminar en el altar de Radio Natividad Ahora comienza en sus vidas Podemos irnos en paz María ven, María ven, María ven Llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle como le amaste tú María ven, María ven, María ven, María ven, llévame de la mano a Jesús Enséñame a amarle como le amaste tú Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Gracias por ver el video